Hola Tauro, hoy es domingo 3 de diciembre de 2017 y no olvides que hoy entramos en la fase de luna llena y justamente esta tarde haremos el ritual del que te hablamos ayer. Si quieres que te incluyamos en él porque todavía no escuchaste la predicción de ayer, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho y déjanos en comentarios tu intención de que te incluyamos en él, es totalmente gratis. Vamos ahora con tu día, ya que acuérdate que la mejor forma de ayudar a otros no es precisamente regalándoles el pescado como se suele decir, sino enseñándoles cómo se pesca para que puedan valerse por sí mismos. Cuando alguien se vuelve demasiado dependiente de ti, se complica toda la situación y en lugar de ayudarle le estarías perjudicando sin querer. En el plano amoroso, si cometiste algún error, discúlpate y acepta la falta realizada. De esa manera podrás continuar hacia adelante con tu vida. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo para el día de hoy. En la salud, cierta onda ambiental positiva toca directamente tu sector de salud en el horóscopo y te ayuda a recuperarte de situaciones pasadas asociadas con gripes, malestares pulmonares o bronquiales y otros padecimientos de origen similar. Si no padeces de este tipo de situaciones, no hay nada de lo que deba advertirte. En el trabajo, una estupenda combinación de tu carácter emprendedor y tu magnetismo personal te ayudarán a acometer nuevos proyectos y a encontrar empleo si estabas buscando un trabajo nuevo, así que no hay nada de lo que debas preocuparte. Y ahora, en el amor, aclara los malentendidos sentimentales si hubo con tu pareja y no permitas que transcurra un día más sin ponerlo todo sobre la mesa. Tu manera de actuar, directa y sincera, te ganará el corazón de esa persona. Además, es probable que tengas más temor sin haberlo hablado y una vez hablado pienses ¿por qué tarde tanto en solucionar esto? Si no tienes pareja, no te preocupes porque entras a partir de mañana en un ciclo renovador emocional. Pero de eso hablaremos mañana. Hasta mañana, Tauro. Disfruta de tu día.